Yo gozo mi vida y otro que la sufro Porque con lamento no se gana nada Yo gozo mi vida y otro que la sufro Porque con lamento no se gana nada Soy como mi son mi mamá, yo hago esto y a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como mi son mi mamá, yo hago esto y a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, con tu alegre y feliz Así es como vivo yo, hasta el que le gusta a mí Y así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, barrandeando y mujereando Cantando, gozando, barrandeando y mujereando Y aquí les presento a la niña prodigio del Hotel de Oro Isabel Sofía Picón Mora Vamos Sofía Cerradito Y aquí les presento a la niña world ¡Señor! 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 Ay, el ser farrandero y el ser mujerío Creo que no es pecado, ni delito nunca Ojalá sea Ay, el ser barrandero y el ser mujerío Ay, creo que no es pecado, ni delito nunca Por eso no paro bolas a los cuentos callejeros Porque yo vivo sabroso haciendo lo que me gusta Por eso no paro bolas a los cuentos callejeros Porque yo vivo sabroso haciendo lo que me gusta Así es como vivo yo Así es como vivo yo Así es como vivo yo Contento, alegrín, feliz Y así es como vivo yo Para la que me gusta a mí Cantando, gozando, barrandeando y mujeriando Cantando, gozando, barrandeando y mujeriando Muchísimas gracias El aplauso para ustedes